El día de hoy se ha revelado el secreto más grande de esta temporada, en algún video había comentado que en el evento final el científico iba a hablar y les enseñó un aproximado de lo que más o menos iba a decir, pues oficialmente tenemos estos audios en el juego y saben que lo mejor, que está en español, ya que se mencionaba que estos audios iban a estar en inglés, con subtítulos al español, pues hoy nos llevamos la sorpresa de que no es así, estos audios estarán doblados en diferentes idiomas, inglés, italiano, alemán, francés, chino, japonés y sobre todo en español, tanto en castellano como en latino, me imagino que la mayoría ya notó que mi español es latino, si son un poco observadores se podrán dar cuenta que, hostia, yo no hablo así de esta manera, que pasa tío, y en este video te voy a enseñar los dos audios, tanto el castellano como el latino, así que espero estés listo, audio del científico en castellano, y es el siguiente. 7 del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado, sospecho yo que otra gente estaba observando, si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre, supongo que la formación de la isla nadie la había previsto, esa colisión de materia interdimensional se resolvió en vez de servir de impulso, ahora que lo veo con mis ojos, está claro, la física ha aislado eso de escapar. Y ahora vas a escuchar el audio del científico en latino, y es el siguiente. 7 del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado, sospecho yo que otra gente estaba observando, tenemos que hacerlo, perderemos el puente para siempre, creo que la formación de la isla nadie la había planeado, esas colisiones de materia interdimensional, se resolverán en lugar de servir de impulso, ahora que lo veo con mis ojos, es obvio que el pinzamiento solo le impidió escapar. Si se dan cuenta, al final cambia un poco las palabras, aunque también cabe aclarar que es un poco difícil entender a lo que se refiere el científico, ya que habla con algunos términos un poco complicados de entender, así que tengo pensado en hacer un video explicando un poco mejor estos audios, a qué se refiere exactamente el científico, así que deja tu like en este momento si quieres este video, solo que este video puede que tarde porque quiero recopilar todos los audios que salgan en esta semana, mañana quizás salgan otros dos, y así hasta el viernes, ya que recordemos que el evento final es el domingo 13 de octubre, y para la gente que pregunta en qué horario es en cada país, en pantalla estás viendo una imagen donde aparece cada banderita con su respectivo horario, así que te invito a que busques tu país en esta imagen, para que no te pierdas el gran evento final, porque recuerden que este es el fin. Y una vez que comenté todo esto, me meteré al juego para buscar personalmente estos cassettes, y ver qué pasa, para después dirigirme al laboratorio secreto del científico y ver si algo ha cambiado, así que vámonos para allá. La misión es bastante sencilla, tenemos que ir por los cassettes o los audios del científico o del visitante, el primer audio se encuentra en la isla flotante de Kevin el Cubo, qué locura chicos, o sea, se dan cuenta lo que está pasando, estamos en la última semana del gran evento final, y ya están pasando cosas increíbles, el primer misterio está aquí, quiero ver qué pasa una vez que agarras el cassette, que no recuerdo bien dónde se encontraba, ah, en este carro, claro, pues todo el mundo está cayendo aquí, ¿verdad? Espero que la gente no me mate, mira, ahí está, uy, espérate que hay un tipo ahí con una escopeta, tengo mucho miedo, me voy a esconder, no quiero problemas, ay, demonios, ¿por qué no? ¿por qué no la vida es tan fácil? ¿por qué la gente viene a matarnos a todos? Mira, voy a intentar hacer amigo con él. Ey, bro, ¿quieres hacer amigo? Voy a destruir nuestro mundo o lo puedo salvar, depende de ti. No, voy a agarrar ese cofre y me voy a matar a todo el mundo. Esto es lo más triste de la vida, chicos. A ver, ya tengo un arma, pero no quiero causar guerra, solo soy una persona que quiere agarrar su propio audio para ver qué pasa. De hecho, no tengo tiempo, también tengo que ir por la de Ciudad Comercio, a ver, voy a intentar agarrarlo. ¡Uh, destruyeron el carro! A ver. Siete del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado. Sospecho yo que otra gente estaba observando. Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre. ¡Wow! ¿Escucharon eso? De todos modos, seguramente al inicio del video les puse los audios al completo, pero es increíble, no sabía que pasaba esto, no sabía que una vez que los agarrabas podías escuchar el audio realmente en el momento. Ok, siguiente parada, Ciudad Comercio, que está del otro lado. Mira lo que me encontré. Un escudo, pero que no puedo agarrar. Ahora ya. ¡Oh, oh! Hay un tipo arriba de mí, ¿eh? No me vio, es increíble. Ok, yo hace bastante tiempo hice un video mostrando lo que iba a decir el científico en el evento final, y ahora ya no sé si realmente está en orden las frases del visitante. Activé la baliza precisamente en el momento en el que el temporizador terminó. El punto cero debe ser contenido una vez más. Si son correctos, será el final. Especulo que nadie calculó la información de la isla, que las colisiones interdimensionales de materia resolverían el lugar de empujar. Ahora que lo presencié de primera mano, es obvio que solo el pellizco lo hizo inevitable. El teorema fue un éxito. Yo, nosotros, llegaste fuera del bucle en el momento exacto de la expansión. Esto efectivamente detuvo la singularidad, dándonos tiempo para crear los dispositivos necesarios para sincronizar la unión. Lo único que no tuve en cuenta fue que la única manera de activar el dispositivo era desde dentro del mismo loop. Así pues, esta grabación precipitada y primitiva. ¿Y por qué ahora me encuentro en un bucle? Lo que los siete estamos intentando es muy arriesgado. Sospecho que no son los únicos que están mirando, pero debe hacerse o perderemos el puente para siempre. Cuando oiga esto, de nuevo, ¿me ayudará a recordar? O una vez en bucle, estaré tan callado como los otros. Bueno, no importa. Parece que las largas precauciones funcionaron. Oh, shit. Agárralo y vámonos. No, ¿sabes qué? No lo voy a agarrar. ¿O sí? ¿Sí lo agarro? ¿Sí lo agarro? Sí, lo voy a agarrar. ¡Corre! ¡Ey! ¿Y la voz? ¿Y la voz? Oye, no se escuchó el audio. ¿Por qué? Qué estafa, ¿no? ¿Qué estafa tan más grande? ¿Por qué no puedo escuchar los audios? La última misión que tengo es ir a polvorín, polvoriento y ver qué pasa si aprieto otra vez la máquina donde sale un audio. Quiero aprovechar este momento para ver la cuenta regresiva del evento final y ver exactamente cuánto falta en el momento que estoy grabando este video. A ver, dice que 5 días, 2 horas, 25 minutos. Ok, lo genial es que cuando suba este video quedará mucho menos. Primero vamos a abrir este cofre para que no se escuche. Un sniper, genial. Ok, se escucha totalmente igual, ¿eh? Demonios, se escucha igual, chicos. No hay ningún cambio. Creí que si iba a escuchar los audios que agarramos o no sé, de alguna forma para mínimo saber en qué orden van porque está medio complicado. Puedes agarrar el audio de Ciudad Comercio y después puedes agarrar el del cubo y no vas a saber exactamente qué audio va primero, ¿sabes? Me imagino que en el evento final los audios van a estar en orden y todo el mundo sabremos lo que nos querrá decir el visitante, ¿no? Que igual quiero hacer videos analizando ese tema. Ok, qué mal disparo, Blaine. El tipo está ahí, ¿eh? Tengo una oportunidad, chicos. No me va a salir, pero estaba por ustedes. ¡Holy shit! ¿Sí me salió? ¿Quién lo diría? Genial, ¿cuántos miniscos hay aquí? Solo hay uno. Yo creo que me lo voy a tomar. Me voy a llevar el ganchito este de Batman y vámonos de aquí, chicos. Quiero hacer un video en estos días, chicos, analizando los audios para descifrar el mensaje secreto que nos quiere decir el visitante. Que la verdad yo estoy muy ansioso de saber exactamente a qué se refiere con todo lo que nos dice porque no es tan claro como quisiéramos. Siempre nos dejan con duda. Así que intentaré ver exactamente lo que nos dice este gran visitante. Qué mal disparo, Blaine Freysion. Vale, se muestra por acá. No le di. Genial. ¿Sí le di? Es que no me di cuenta si le di, ¿eh? Ok. Tranquilidad. El tipo está abajo. Los dos somos malísimos, ¿eh? Los dos somos malísimos. What the fuck? Qué buen disparo me dio. Me voy a curar. ¿Verdad? Me dejó tocadísimo, hermano. Con siete de vida, como siempre. O sea, la gente aquí es muy buena. Creo que no tiene materiales. Ya no se está construyendo. Dieciocho. Uy, casi me da. Bueno, de hecho sí me dio, ¿eh? Ojo. ¿Tienes o no tienes construcciones, hermano? Qué mal. Qué mal. Muy bien, Marco. Muy bien, mátame. ¿A cuánto te quedaste? Esa es mi gran pregunta. Muy bien ahí, hermano. Muy bien. Si te gustó este video, dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blanfreshon. Y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias. ¿Verdad? Gracias por ver el video.